Bueno, vamos a presentar al número 8, categoría, sonista, vocal, masculino, Walter Matienzo, acompañado por el dibujo Tinku, porque es candelón en charango, Silvia Calle en percusión, Alejandro Matienzo en guitarra y Ricardo Matienzo en percusión, va a interpretar la cueca y verónica y Tinku, sensaciones. Escuchamos entonces a Walter Matienzo. Buenas noches, se va esa cuatita. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!